Madrid es el escaparate de toda España. Madrid es el escaparate también fuera de España. Y lo que pasa en Madrid se cuenta como si pasará en toda España. Y lo que ocurre en Madrid es lo que ocurre en España para el resto del mundo. Hemos dedicado fundamentalmente a dos cosas, tratar de sacar a España de la crisis y paliar los efectos más duros de una situación que está durando demasiado tiempo. Reconociendo los enormes esfuerzos que están haciendo todos los españoles, priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad y afrentando los problemas sociales que en muchos casos venían de lejos y a los que no se les prestó, no les prestaron, señoría, la debida atención. Y aquí se están saneando las cuentas públicas de que dependen las prestaciones sociales y se están adaptando reformas estructurales para salir de la crisis. Todo ello tratando de salvaguardar la situación de los más débiles. Con los recursos que tenemos, los que nos han dejado, ya nos hubiera gustado a nosotros. Pero insisto, esto es necesario, es imprescindible, porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos. No hay dinero, porque hemos gastado muchísimo durante estos últimos años. Madrid es el escaparate de toda España. Madrid es el escaparate también fuera de España. Y lo que pasa en Madrid se cuenta como si pasara en toda España. Y lo que ocurre en Madrid es lo que ocurre en España para el resto del mundo. Madrid es el escaparate también fuera de España. Madrid es el escaparate también fuera de España. Madrid es el escaparate también fuera de España.